Soprar, soplar, soplar en la capital, soplar, soplar, soplar. No me voy a ofenderme, me preocupa, güey, ¿cómo así que exigiría talento ahora? Pero, sé que no hay un buen curador. ¿Qué tal es el público de Estados Unidos, Tocayo? Pues que no es público de Estados Unidos, son colombianos que viven en Estados Unidos. Multicultural. ¿Solo colombianos o no viven? Había un par de bolivianos y alguien de Centroamérica, Guatemala. ¿Y en Duitama cuánto fue, Pito? En Duitama, en Duitama hay muchos colombianos. Yo parque se va a Nueva York en Duitama. Pero es un grupo de maltecos. Bolivianos, venezolanos. Las gran manzanas son perueltos. Toca ir, gordo, tenemos que ir, Camilo, 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 Camilo. Bart, ¿se ha ido a Estados Unidos? Pero él tiene una hija en Estados Unidos. ¿Y cuándo su hija le va a decirle a Estados Unidos, quiero que venga mi papá? Cuando la reconozcan. Y hay una visa de artista, ¿no? Pero es que vale 10 mil dólares. Pero le toca. ¿Esa visa de artista es pagar los 10 mil dólares y ya? ¿O le piden alguna...? No, lo único que se va a mostrar que es artista. Cinco minutos. Se tiene que tener certificados o premios en el país que demuestren que usted es artista, ¿sí vamos a ver? Ah, pero yo me caí del tomatadero, entonces yo puedo... La mando a escanear la lista, ¿no? Fui campeón, ahí dije, Rafa escribió, fui campeón. Usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un comediante y una artista? ¿Y una artista? Esto no es ninguno, papi. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Macho le daría una artista? ¿Esa es artista? No. Pago. ¿Tiene carnet de vacunación? Nacionalidad italiana. Yo tengo una ciudadña italiana. ¿Mi abuelo es italiano? Sí, yo lo conozco. ¿Cómo es? ¿Cómo es su nombre? Francisco Rodríguez Fiorenzano. ¿Nalguien tenía ni idea de qué señor era su nombre? Es el nombre más chimba, es el apellido más chimba. Porneki. ¿Cómo se llama tu abuelo? Me enteré que Pachi es italiano, porneki. ¿Se ha hablado italiano un poquito o nada? No, pero es una lengua romance. Y soy un romántico. Sé qué ascendencia tiene, pero ese periodo tiene que ir fuera de Europa, de algún lado. Tenía un tío que le decían el gringo feo allá en el pueblo. Es que lo que pasa es que ahí hay un pueblo que se llama Fosca. Y allá así es raro porque allá todos son monos y ojos verdes, marica. ¿Es un pueblo nazi? ¿Es un pueblo nazi? No, no sé. Es raro por allá. Ser alemán no significa ser nazi. ¿Pero todo alemán de que fundó un pueblo? Sí. Sí. ¿Por qué no me metan en esos videos? Un alemán que fundó un pueblo latinoamérica, ¿de dónde más salió? Pues de Alemania. Obvio, pero todos esos piros huyeron a Latinoamérica. Acá que es Argentina. No, hagáense un podcast, marica, ya. Se salvó la vida, güey. ¿Cómo lo llamamos? ¿Palestitario? No, porque ahorita tengo otros proyectos. No. No. ¿Estás concentrado en no llenar shows? No. Estoy concentrando a ser sold out. Pero yo era también. ¿Puedo hacer un podcast de cómo no llenar shows? El podcast de ustedes verán. Podcast. El podcast se llama Dos por Uno. No, el podcast se llama Magia Negra y Humor Blanco. Yo más creo que Santiago en una época, yo no llevaba tanto haciendo comedia en Santiago, en una época que el marica se fue para Ecuador y en Ecuador la rompía. Se la sabe la historia del man que la cagó en un show re duro y la gente se salió y como que se emborrachó y luego borracho y sin camisa recuperó al público una gonorrea y es una leyenda en Ecuador. Bravo, Santiago. Esa historia que cuenta Ibrahim es que en Ecuador, en Quito había un reto que hacían los comediantes que se llamaba Los Comediantes Contra la Cerveza. ¿Cómo era el reto? ¿Cómo era el reto? Usted tenía que pararse, cada 10 minutos tenía que tomarse una pinta de cerveza con un shot de Norteño adentro, que el Norteño es el guaro de allá. El dueño de la... adentro. Y ese era un reto. Vas a ser leyenda. Yo ya iba a los 40 minutos del show, baila, me dieron ganas de vomitar. Yo dejo todo botado, me voy al baño a vomitar en el baño. Entonces cuando salí y no vi a nadie me dio piedras. Yo dije como, estos hijos de putas, ¿qué les pasa? Entonces me salí al patio, me quité la camisa y comencé a decirles como, no, todo el mundo va adentro y... Entonces, ¿por qué no te quedas en Ecuador, güero? ¿Por qué? Pero sí, es una buena pregunta. Los comediantes de Ecuador y la cena de Ecuador, aunque es un país más pequeño y no es como, no había... era más de nicho. Entonces era... Bueno, que te quité la camisa rápida, así pasó alguna mierda, ¿no? Buena camisa, buena camisa, buena camisa. Santiago también iba a que abra un Open, ¿no? Usted abrió un Open iba bien. Ya lleva varias fechas, ¿no? Sí, ya se han hecho varias fechas y todas se han cancelado. Pero si, la idea es abrir Opens, o sea, como abrir Opens en todas las capitales y que todos los comediantes puedan... Pero los pueblos no hay Opens. Sí, es que Ibagué es mi pueblo todavía. Yo pensé que era una ciudad y no, es... Ibagué es la mejor ciudad de este puto país. Parece, pero es una... ¡Una utopía! Ya, Ibagué es mejor que cualquiera. ¿Cuál país es el más chuba de Latinoamérica? Ibagué. Ibagué. Porque para mí es un país. Un continente. No, es que los sitios tienen que tener... O sea, como que hay ciertos sitios donde sí pega la comedia y hay otros que son muy... No funciona. Yo, por ejemplo, me presenté en la bahía de Santa Marta. Muy difícil. ¿Ve usted cómo siente la gente de la costa? Pues yo sentí que la mayoría era lo que dice, y no eran turistas. Era muy pocos costeños. Ah, ¿cómo? Te toca decir como... Colombianos en la costa. Voy a estar... ¿Cómo es el top de ciudades de... Vea, el top tres. De ciudades colombianas suyas. ¿Chimpa qué? ¿Bogotá, Ibagué? Eh... Bogotá cuando uno va de Bogotá. Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali. Tres. Tres, son tres. ¿Bucaramanga o Cali? No. El Tuzzi no está ahí. Ah, no. Ese es otro top. Medellín le ganó Bucaramanga. Necesito que Medellín es más grande. Es más ciudad. Pero es que Bucaramanga es una delicia. Bucaramanga es muy chimpa si usted va con Jairo, o con Lucho, o sin ellos. Aaaaaah. El importante es llevar tus ciudades. ¿Estás hablando de la ciudad? Sí. Es una ciudad, la misma. Ah... Fu ciudad. Top de nenas en Colombia. ¿Top de nenas por qué? ¿Por estar buenas? ¿O por sentimientos? ¿O por flojas? ¿O por flojas? ¿O por qué? ¿Por flojas? Por flojas. ¿Por qué? No, es que de verdad... No, es que de verdad, no. No, es que usted va a medir. Hombres negros con humor blanco, ¿no? El top del pago puede ser los niños de las mamás más juiciosos en Colombia. En viejas va primero Bucaramangas. Sigue Medellín. Por eso, pero ahorita hablamos para decir pano. ¿De hombres qué ciudad? ¿Qué ciudad es de hombres? Medellín, Bogotá, Cali. ¿Ustedes qué le ven a los hombres? ¿Uno de man? ¿En qué se fijan los manes para catalogar el paisaje más rico? ¿En qué? ¿La altura? Obviamente que sí. A mí sí me gusta. La alemana que se traga un rolo. ¿Quién es de Alemania? Pues obvio. Ella es de Alemania y se trago un rolo, pues. ¿Cuál es de Alemania? De Hamburgo. De Norte, soy costeña. ¿Ustedes son novios? ¿Cuántos años es? Tres años ya. A los cinco se acaba. Ya casi le llegaste a Grif. Uy, me corta, me corta. ¿A las alemanas? ¿A las europeas les gustan los latinos? ¿Sí es cierto? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Pero qué le ven? ¿A las europeas les gustan los latinos? ¿A las europeas les gustan los latinos? Como los alemanes. ¿Qué mierda? Si, en la nace reír, a las psychologist? Y la donaxi aburrió. Mira la misma chat de la risa. Mira todo. Preséntame. ¿Síodes conocidas de ella? ¿Cómo hizo para conocerla? Yo estudiaba en la nacional y ella se cuadró como... A un puente distancia, el de la 45. Vecinos. Yo soy lingüista, yo soy lingüista, yo soy rolo, yo soy rolo, yo lingüista, pero evanista, metálico, pero ojo porque las alemanas, no en Europa, pero no todas, no todas, no, las europeas, las inglesas, no, esas son más simples, no, son flacas, monas, serinas, hueón, mi porro anjelito hace 6 años, las inglesas, las alemanas, las holandesas, las de Iguagué, las hamburguesas, son las de hamburguesas, yo cumplí el sueño y me cuadré con una hamburguesa, con papás, con papás, no, yo también me enamoré, Pero a lo bien, ya se ríe todo, porque entiende todo muy bien, pues le parece chistoso ese hijo de puta Si me preguntaras, parecerías taiwanesa, es que mis padres son turcos, ¿de dónde? Taiwanesa, para mí, para mí parecería taiwanesa, es que en Alemania hay muchos turcos, por la segunda guerra mundial, muchos trabajadores llegaron a Alemania, y entre ellos mis abuelos, mi padre se llamó Mustafa, entonces típico así, le va a dar duro a Camila, le va a dar duro por el culo, Mi papá te lo come ayer Es costumbre, porque es papá de Alemania Mi papá es el norte, yo Mi papá, ¿dónde dicen pu** aleman? Huchensohn Uy, no, no, Huchensohn Me da un Huchensohn Toma Pero en agua o en leche El legend son Tengo diabetes son Oye, la cara al mojado en son Oye, esos chistes como que se refieren a la segunda guerra mundial todavía son como Uff, que monorrea, eso no se habla No, ya no, habla de eso Es que cuando yo nací Es eso Fíjese que lo de Tuluá, baila, me dicen ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué pasó en Tuluá? Uy, qué pena, claro, huevo La peor referencia en alemán Tu scheiß Hürgenson Que puta de mierda, si tu scheiß Hürgenson Pero miren que en árabe tu scheiß es tu te Eh, anta huya Anta huya, tú eres igual Eh Bebé por ahí Peña Por favor Me va a quitar la hembra Marica, a mí no me gusta Póngame la roba A mí no me gusta la comida rape Puro sushi Empiezas pequeñas Ay, qué tal lo que hizo, me grabó toda No, hay que vengan con su palillo Ella como chiquita es como la entrada No, perdón Magia blanca con humor malo Tú de dónde eres De pasto No, no le puedo decir Debo Activity ¿Qué está pasando allá? Sí, madre El promotor, mire el promotor Bucaramanga Bogotá No sé, yo creo que el español es más fácil Fácil manejar una química Y luego está que remata con comerciales Me encanta ¿Cuándo se empieza a quedar su merced por esos lados? Eh, no Hasta que yo aprenda bien español raro ¿No? Indefinido No, indefinido No, a pasto ya A pasto ya, me encanta Es la cuarta ciudad Es el top más imparcial que hay de ciudades Bucaramanga no conozco Pero yo diría Bogotá Medellín, Cali Ahí vagué De hecho fuimos hace dos semanas ¿Y vagué? He ido Hace dos semanas Sí, me encantó Muy chévere La mejor ciudad de Colombia Lo hice, vean Es la gente imparcial Fuimos a unas cascadas ¿Cómo se llama? Uy, ni puta idea ¿Quién conocí a Bucaramanga? Hay un puteano que se llama Las Cascadas Yo soy un aspirador Si era de morado Las cascadas Son re baratas Colombia es muy peligroso ¿Qué es más peligroso? Alemania Pero hace unos años ¿Hitler? O Garabito Pero es que el barco violaba, huevón Pero Hitler ¿Qué mataba, huevón? No, Hitler Pero el barco los niños Era un señor Hitler mató la de niños, huevón La de niños judíos los mató, huevón Los dejaba usar pijama de día ¿Qué mató la de niños? ¿Qué mató la de niños? ¿Qué mató la de niños? Prohibido llamar a su hijo, Adolf ¿Cómo es su nombre? Hüggen Hüggen ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hüggen ¿Qué más, qué más es prohibido así en Alemania A causa de toda la... Esos son los saludos de Hitler Que me hicieron mucho aquí también Oye, o sea que ya uno no puede parar un taxi así Yo me sentí mal parando taxis Esta mañana no paran taxis ¿No se paran los taxis en la calle? No No Es que es muy caro Hay taxis, hay gente que coge taxis ¿Cómo cogen los taxis? En nuestra generación no Listo, uno va en la calle Si uno está en la calle Y uno tiene mucha plata Para coger un taxi Y yo quiero parar el taxi ¿Cómo hago? ¿Quiero ir mental? ¿Cómo lo faro? ¿Qué países del mundo? Eh, como a Ecuador Perú Sin camisa A Bolivia Un camisa me hizo vomitar Un borracho sin camisa El borracho del pueblo Había borracho de un pueblo Sin camisa Pero el pelo, el pelo Ecuador, Perú Sí México, Bolivia ¿Cuál sería tu top de países? Tu top tres de países Primero es Colombia ¿Qué le van a? Sí El Bayern de Munich A los europeos les gusta Colombia Y como no les gusta Como un pueblito así Que es todo lindo Es que ¿sabe qué pasa? Que los de ellos Es que hay una conversación De amigos Pero diciendo Hay que ir a Colombia ¿Cómo si fuera que va a que? No, no, no Sí, sí, sí Colombia se le iba a quedar lindo Como cuando nosotros Vimos de Ay, vamos tres días ahí ya ¿A qué vamos? Pa' culiar Sí Oye, ¿tú a qué te dedicas? Sí Soy politóloga Estudio de ciencia política En la Nacho Eh, no No, y su intercambio en los Andes O sea Sí ¿Los Andes? ¿En los Andes? Y yo me la traje pa' acá Estaba pagando los Andes perdidas Estaba pagando y pa' Lo peor ¿Qué te ha pasado acá en Colombia? Mucho gusto Mucho gusto Caballero Este man vino hoy a triunfar No, yo no, no No, no No, no Colombianas Con esa pita Al bolsillo Lo de Que me buscan Con un bolsillo por fuera Es Sí, no se lo puede creer Sí Un contador con los bolsillos afuera Que chimba gran El man tiene una novia alemana Sí Oiga, sí El man está re Entre todos acá Perdedores Hijo de puta Él tiene una novia alemana Perdón Obvio Su novia tiene un hijo Mal parido Él tiene una novia alemana Y tú tienes amigas alemanas acá Estaban aquí Sí, vinieron al show Es que se fueron Claro, nos podemos hablar Un plan con alemanas Es que hay que hacerlo Un intercambio cultural Nos disfrazamos de nazistas Oiga, pero sí, interesante Sí, un intercambio cultural Ahí en la cara O donde sea ¿Cuántas amigas alemanas tienes? Acá Aquí En general Contéstalo ahorita Digamos Ella no puede estar O son O son drogazos O toca emborracharse ¿Quién tiene? Tú ya estás aquí Acába de llegar a Colombia Ni siquiera Estamos por ahí En algún lado No sé No es Colombia Es una isla No sé Mira, no sé No sé No sé No sé Yo así me quedo No, y hace un cambio Y todo así La pregunta mía era Ahorita pueden hacer La mía era ¿Quién tiene más cara de latino? O sea, tú nos decís Uy, este es latino Lo saca con los mosquitos secos ¿Quién tiene más cara colombiano? ¿Quién tiene más cara colombiano? ¿O misóginas? Por ahora Por ahora Por ahora A ver, a probarlo Uy, pero Uy, está el misógino Bueno, que sepa Es que no se ayuda A probarlo Uy, es que Esa has bledit reasperado Marica Ella, ella, por ejemplo Ya es en mi top 3 de gente Que ha salido en Conánimo Que no es comediante Que la rompen Porque hay mucha Porque hay mucha gente Que viene que No pasa nada Como el novio de ella Para mí Él lo ha visto en el top 3 De los peores Yo creo que ella es la número 1 Luego en celador Luego Oscar Luego Oscar Un aplauso para Bella Ya sacó aplauso Dijiste que acá te robaron ¿Cómo te robaron acá? ¿Acá? Sí Bueno, la primera vez Fue una semana después ¡Qué puta! Un tú rico en ti ¡Qué robo tan desgraciado! Bueno, era Pedro Silva ¡Qué mierda! ¡Qué robo tan desgraciado! No, la primera vez aquí En Bogotá Fue en el norte Y me robaron con cuchillo ¿Con cuchillo? Sí, dos manes ¿En Transmi? Liendo de Transmi Lo bueno fue que me salvaron O sea, un hombre allí Vio que yo estaba llorando Por la impresión Y le pegó al man que me robó ¡Qué susto, marica! ¡Qué susto! ¡Qué pena, marica! Por ahorrarse dos dólares ¿Cuántas veces al día tan, marica? Pero, ¿sabes qué es la olla? Ella fue la que me coló allá Ella fue la de No sea marica, no pague el taxi Y ahí me metieron allá ¡Ay, venga, estrés! ¡Ay, qué gonorroso! ¡Mírame nomás! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Se pone a D.G.N.E. ¡D.G.N.E.! ¿Sí se veis la cara? Andrés, 34, comedia, actor cómico Andrés Baila y pa' impresionar ¡Noooo! ¡Muestra su lado sensible! ¡Me encanta! ¡Es un artista! ¿Pero la abriste hoy, la abriste hoy? ¿Hoy? ¿Esta mañana? Pero no vieron la excusa del Gordo Si no, me enviaron esto por ti ¿Qué historias me sugieren pa' que lleguen así? ¿Quieres una historia de Instagram para que las viejas les respondan? Pues ¿Quieres curiar? Va a interactuar, aunque sea pa' chato ¿A qué mujeres vas dirigido? Uy, a mí me gustan las viejas grandes ¿Pero grandes en edad o grandes en...? No, grandes en volumen Con hijos, sin hijos Como sea Uoooooooh Uy, ay, ay Uy ¿Pero eso porque es ofensivo? Uoooooooh Uoooooh 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 Es un chisteto infantil Uoooooh Uoooooh Ay, ya parecen niños chiquitos Uoooooh Uoooooh ¿Qué pago sin titl? Uoooooh 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 ¿Piensas que puede decir tu ex novia al ver eso? Porque si se ve muy orgía, ¿no? O sea, tres internistas Lo empiezo a ofender Ella está en la misma Ella está en la misma Las mujeres comen más callao que uno, wey Uy, toda la vida, wey Pero lo que usted dice es verdad, wey Las mujeres comen más callao que uno Uy, buscar se usa que lo revuelquen, no? Uy, sí ¿Pero la novia? Uy, no, no, no No, no, no ¿No por qué? ¿Si hablamos de novias? Uoooooooh Uy, no Uy, no No, no No, no, no Uy, no Bueno, bueno, vamo' No, lo chimba de esto es que está bien atrasado, o sea, esto sale para casi dos meses No, pero esto lo va a poner este domingo. Subamelo el viernes. En vez de Fox News. Iba a salir re embalada usted, ¿oyó? No sé. Porque Dios la roba, no. No, la gente te va a amar. Uff, re. A mí también. ¿Vas a ir terminando? No. Vaya abriendo Tinder. No, yo estaba hablando de Sophie. O sea, Sophie que la cagué, pero... Pero mi perro también estaba... No. ¿Pompearon? No, es que estaba pensando en eso, sino que... O sea, es diferente porque ustedes ya terminaron, y quizás estaba buscando una relación, pero pues ella no, o no sé, pero no creo. No, igual es que lo que pasó luego con Rafa fue lo que ocurrió, ¿no? Pero, ay, de ese no se ha hablado. O sea, realmente no, de esa noche no se ha hablado. Alicante ya siempre hace solo. Está sudando ya, güey. Además dice, yo me voy a sudando. Está haciendo sonidos de animales. ¡Ay, sáquenso ya! Marica, está re alterado, güey. ¿Qué? ¿Cómo es que haces? ¿Qué? Es que no puedo hacer. ¿Quién lo puede hacer bien? Hazlo, hazlo. Algún día se puede hablar de eso. Lo que pasa es que sigue siendo un tema, y yo lo hago con ella, que es incómodo y que puede tener que incomodar, pero es que ya pasó y ya estamos en otro momento, pero obviamente es incómodo porque es que... es lo que siempre hablamos. Top 3 de Ciudades de... Top 3 de mujeres de esa noche. No, 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 no. No, 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 no. La gorda, cuéntamos los... Qué chistoso. Marica, si ya estábamos en otra cosa, güey. Qué chistoso. No, pues hablamos de eso, pero normal. O sea, algún día, algún día lo... Es que fue molal. ¿No será que usted quiere seguir? Hablando del tema. De pronto, piénselo. No, de pronto salir bien librado de cierta manera, pero es que igual no pasó nada mal. O sea, ya lo que pasó, pasó, güey. Ya cambiemos el tema. Ya cambiemos el tema. ¿Y el qué? Sí, yo también quiero hablar de ese tema. Porque es que además él también se... Lo dijo ahorita, dijo, las mujeres más bellas son las rolas. Eso dijo ahorita, ¿no? Que son muy cari y bonitas, digo. Estarán muy bonitas en fotos del Sánchez. ¿Qué pasó embalándose en suelo, papi? No, yo no me parece a ustedes. Ustedes están acá en cosas embaladas, no sé qué. No me quiera. Está sudando. Si uno sube otra vez, después. Pues bueno, sí, muy delicioso. ¡Navidad! ¡Felizos Reyes! ¿Cómo será la anchita que ustedes como empresarios? La gorda, la hijuepa. ¡Felizos Reyes! 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 ¡Felizos Reyes!